Hola, bienvenida al señor Nelson Erazo, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Bienvenido, señor Erazo. Quisiéramos conocer el punto de vista de los trabajadores sobre esta situación que les mantiene en vilo posibles reformas laborales que flexibilizarían el empleo en Ecuador. Bueno, muy buenos días. Solamente una aclaración. Por favor. Yo obedezco a la dirección del Frente Popular. No soy el presidente del Frente Unitario de Trabajadores. El presidente es el compañero Mesías Tatamués. En todo caso, agradecerles por la invitación. Efectivamente, los diferentes sectores que estamos involucrados en el ámbito laboral hemos venido coincidiendo en el hecho de que debíamos evitar la flexibilización laboral que el gobierno nacional pretendía impulsar conjuntamente con los empresarios, con el comité empresarial. Flexibilización laboral que no buscaba resolver el problema del desempleo. Flexibilización laboral que lo que buscaba simplemente es garantizar mayores ganancias para la banca, para los empresarios. Y en ese marco, no solamente que nos propusimos evitar dichas reformas, sino que incluso nosotros le entregamos al presidente de la República una propuesta que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Y ese mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos tenía que ver cómo generar nuevas plazas de trabajo, cómo generar mayores posibilidades de que los ecuatorianos tengamos acceso al derecho al trabajo como un derecho humano. Y frente al ofrecimiento del presidente Lenín Moreno de crear un importante número de empleos que tampoco se ha cumplido, todo lo contrario, vemos que el desempleo y el subempleo se ha venido incrementando. Mire, la propuesta del gobierno es contraria a los intereses de los trabajadores. Los mismos medios de comunicación, mediante diferentes aspectos, dieron a conocer las versiones del gobierno o de instituciones del gobierno nacional, en donde se señalaba, por ejemplo, que 116 mil plenos de empleos se perdieron en el año 2019, 150 mil plenos de empleos se perdieron en el año 2018. Es decir, el gobierno nacional, en vez de generar nuevas plazas de trabajo, lo que hicieron es avalar una política que impidió el derecho al trabajo de 261 mil trabajadores en dos años. Y señalamos esto porque los plenos de empleos que tenían que ver con el tema de seguridad social, o sea, afiliación a la seguridad social, trabajadores que tenían derechos, trabajadores que tenían contratación colectiva, trabajadores que tenían la posibilidad de tener un salario justo y que adicionalmente a eso tenía una jornada de 40 horas como mínimo, ¿no es cierto?, que es lo que establece el pleno empleo, ocurre que eso se ha perdido en el país y hoy se están precarizando las condiciones de trabajo. Porque a la par que se votaron a esos trabajadores, hoy ocurre que se están contratando a trabajadores sin estabilidad laboral, sin el tema de una jornada completa, hoy mismo están planteando en la ley de emprendimiento, por ejemplo, las jornadas a medio tiempo. Obviamente eso consta en el código del trabajo, eso ya existe, pero lo que se da prioridad es a esto y no una prioridad a que los trabajadores puedan tener, ¿no es cierto?, una jornada completa que les signifique tener el acceso entonces al tema seguridad social, al salario mínimo como tal y también la posibilidad de tener el derecho de organización y de contratación colectiva. Porque este es un pedido de las cámaras, este es un pedido incluso del Fondo Monetario Internacional. Entonces, así no se pueden resolver las cosas y por eso es que el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores hemos venido insistiendo en que los problemas del desempleo se resuelve con generación de empleo y no con reformas laborales como se nos quiere hacer. Otro de los temas que incluso fue reconocido por el director ejecutivo de la Cámara de Industrias de aquí de Cuenca es que la flexibilización laboral, como ustedes la denominan, o las facilidades para la contratación que podría tener el sector productivo por sí mismo no va a permitir que haya una mayor contratación. Debe haber una política integral desde una mirada económica, no solamente laboral, para que realmente se puedan generar nuevas plazas de empleo. A ver, flexibilización laboral en nuestro país ha existido durante años. La ley 133 fue una de ellas que flexibilizó las condiciones de trabajo de los obreros y obreras y no resolvió el tema del desempleo en el gobierno del señor Rodrigo Borja. Luego vino la famosa ley de reordenamiento de las finanzas públicas. Vino después la ley TROLE 1, la ley TROLE 2, después se establecieron algunas otras normativas como la optimización de la jornada de trabajo, se estableció la posibilidad de ir a la famosa ley de justicia laboral. Ninguna de ellas resolvió el problema del desempleo, por el contrario. Lo que hicieron es eliminar los derechos de los trabajadores. Y entonces hay un tema. Cuando usted habla de que hay que buscar una solución al problema del desempleo, es necesario entender efectivamente de que requieres de una política integral, de una política de inversión, de una política que signifique darle productividad al país. Y en eso entonces queda deudando el Comité Empresarial y también el gobierno nacional. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido en nuestro país? El Comité Empresarial siempre se ha servido de todo lo que hace el Estado. Por ejemplo, el Estado construye carreteras y el Comité Empresarial entra, entre comillas, para dar mantenimiento a esas carreteras. Entonces hay que concesionarles las vías para ellos. Pero ellos nunca pusieron un solo centavo para construir esa carretera. Y lo que ellos hacen es tener ganancias de lo que el Estado ya hizo. O lo que hoy está ocurriendo. El Estado está obligado a entregar el tema de salud al pueblo ecuatoriano. Y la empresa privada lo que hace es simplemente convenios, entre comillas, para dar atención. Esto está ocurriendo con el tema de la seguridad social. Son casi 4 mil millones de dólares los que ya se van en estos convenios entre el IES y las clínicas privadas para dar atención a los afiliados. Es decir, no hay una política en donde ellos digan nosotros vamos a invertir en este tipo de cosas. Pero lo mismo ocurre en el tema de casas y todo esto. Desde un punto de vista más global, señor Erazo, ¿cuál es la conclusión o las conclusiones a las que ha llegado el Frente Popular a las respuestas que se pidieron al gobierno tras el paro de octubre? A ver, ¿qué es lo que nosotros hemos insistido en el tema global? Nosotros le entregamos una propuesta, que es la propuesta del Parlamento de los Pueblos al Gobierno Nacional para resolver la crisis. Se la llamó incluso un plan de gobierno. Sí. Bueno, eso es lo que decía también el Gobierno Nacional para deslegitimar esta propuesta. Esta propuesta lo que buscaba es resolver las cosas. Y decíamos, no puede ser posible, por ejemplo, de que los que tienen los recursos sean los que sigan viviendo de manera holgada, mientras los que vendemos nuestra fuerza de trabajo no tengamos la posibilidad de vivir con dignidad. Y más aún, cuando 5 millones y medio de ecuatorianos no tienen fuentes de trabajo. Decíamos, esa correlación de las cosas tienen que cambiar. Y hay que entonces gobernar para este sector que ha sido desprotegido durante décadas. No estamos hablando solo de este gobierno, del gobierno anterior. Esto ha sido durante todo el tiempo. Hubo un signo positivo de respuesta. Fíjese usted, nosotros decíamos que uno de esos elementos que podía haberse dado un paso era el tema de la posibilidad de un incremento de sueldos y salarios que permita reactivar la economía. Sin embargo, lo que se hizo es un incremento de 6 dólares que fue una bofetada para los trabajadores. La gran mayoría de trabajadores quedaron congelados los sueldos y salarios. Esos 6 dólares, o sea, los 72 dólares al año para los 500 mil trabajadores representa 30 millones de dólares que son lo que van a tener que gastar los empresarios. Pero ¿sabe cuánto ganó las 20 principales empresas del país en el año 2019? Que son datos, no nuestros, son datos del SRI. Establece que ganaron 2.700 millones de dólares. Es decir, con ese incremento que nos dieron, esos 30 millones que usted necesitaba para pagar a estos 500 mil trabajadores no significan ni siquiera el 1% de lo que ellos ganaron. El impuesto que se impuso a las empresas que vendieron más en el año 2018 en el país no estaba en la línea de lo que solicitaban los trabajadores. No, ahí nosotros hemos planteado un sinnúmero de cosas. Insisto, al presidente de la república le hemos entregado toda una propuesta que signifique reactivar el aparato productivo, generar nuevas plazas de trabajo, que signifique acabar con el tema de la desocupación o por lo menos disminuirla. No puede ser correcto que en nuestro país solamente, o de cada 10 ecuatorianos, ya cerca de 7, no tengan la posibilidad de un trabajo digno, estable. Entonces estas cosas no se cambian con flexibilización, se cambian con políticas. No creen que haya una falta de competitividad del país que viene justamente por la dolarización, por los salarios altos en términos relativos, incluso en salarios mínimos que se tienen en el país con respecto a los países vecinos. Mire, siempre nos han dicho este tipo de cosas, ¿no? El tema de que tenemos el salario más alto de América Latina. Pero si usted invierte el tema sobre el tema de la canasta familiar, usted va a ver que... Claro, si tenemos un país caro. Evidentemente entonces el salario no alcanza para nada. Entonces hay que cambiar el tema de... O el comité empresarial debería entender mejor las cosas. Porque para acabar el tema de la pobreza, usted tiene que recuperar la capacidad adquisitiva de esa gran mayoría que no tiene acceso a comprar lo que estamos produciendo. Entonces no se trata solamente de ver si la mano de obra es cara o no. El problema es que ellos aseguran sus ganancias sobre la base de esto, de flexibilizar y de precarizar las condiciones de vida de nuestra comunidad. Ustedes tienen un encuentro, un seminario en la Ciudad de Cuenca para analizar estos temas. A ver, para la Ciudad de Cuenca está previsto para los próximos días hacer una asamblea provincial. Esto se va a discutir con los compañeros trabajadores en el ánimo de ir generando las condiciones para defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy estamos planteando la necesidad... Sus mayores preocupaciones son el IES. Eso y el problema de la flexibilización laboral. Si nos preocupa cuando vemos un documento público de acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Banco Mundial en donde se establece que el BIES tiene que ir desapareciendo hasta el año 2023. Entonces, si hay una preocupación en ese sentido, porque el Estado está tomando decisiones sin consultarles a sus verdaderos dueños que somos los afiliados. El Estado no puede comprometer una institución autónoma como es el BIES sobre una decisión política del Estado con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social definitivamente preocupa. Tal se da cuenta los últimos estudios actuariales y los reportes y los anuncios e incluso las advertencias que ha hecho el director, el doctor Paul Granda, el presidente del directorio del IES. Entonces, ustedes en este contexto sugieren una fusión entre el Banco del Pacífico y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Es esto viable? A ver, nosotros lo que hemos sostenido es el hecho de que el BIES tiene que convertirse en banco de primer piso, que es una cosa muy distinta. ¿Y uno de los caminos sería fusionarse, por ejemplo, con el Banco del Pacífico? Mire, eso no lo hemos discutido hasta ahora en el tema del Frente Unitario de Trabajadores. Lo que hemos señalado es de que no vamos a permitir de que eliminen el banco del afiliado. Eso nos ha costado mucho a los trabajadores. Esta propuesta lo levantamos desde que le ganamos la consulta popular al gobierno de Sixto Durán Vallén cuando quiso entrar en el tema de la privatización del IES. Ahí le ganamos y dijimos que era necesario empujar el tema del BIES. Se ha venido cristalizando, se cristalizó en el gobierno anterior, pero no como queríamos los trabajadores, porque se lo hizo solamente como una banca que no tiene la posibilidad todavía de convertirse en banca de primer piso. O sea, que llegue para todos los ecuatorianos. Este elemento entonces nos obliga evidentemente a que tengamos, que estemos atentos a lo que está ocurriendo y que busquemos los mecanismos para defender el BIES y el IES. Y entonces aquí hay un tema con el presidente del Consejo Directivo. Nosotros saludamos el hecho de que él esté denunciando un sinnúmero de cosas, pero no es posible que solamente denuncie. Hay que pasar ya de la denuncia a los hechos. Bueno, hasta mayo se autoimpuso él un nuevo plazo para terminar con la corrupción en compra de medicinas. Estamos ya muy cerca, esperemos que sea así. Esperemos que eso sea así, ¿no es cierto? Por otra parte, hay anuncios que son más urgentes, incluso de problemas que hay que solucionarlos ya. Uno de ellos es el Seguro General de Salud Individual y Familiar. Se habla de un déficit para este año que supera los 300 millones de dólares. Simplemente no hay el dinero y los hospitales del IES van a empezar a deteriorar aún más ya su precaria situación. Sí, y eso tiene que ver con un elemento. Ojo, todas las decisiones, para nosotros, hasta ahora, todas las decisiones que están tomando en el Consejo Directivo del IES carecen para nosotros de legitimidad. ¿Por qué? Porque no tenemos representantes de los afiliados. Entonces, ocurre que nosotros, los que somos los dueños del IES, no podemos tomar decisiones. ¿Por qué se tolera esta situación, señor Erazo? ¿Por qué razón cuando se sabe que el IES, siendo una entidad de los afiliados, está manejado directamente por un representante del Presidente de la República? A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nosotros hemos venido insistiendo en el hecho de que se debe recuperar el delegado de los trabajadores. La Asamblea Nacional le queda debiendo al país, a los afiliados, en el hecho de poder discutir esta temática. Pero adicionalmente a esto, también tiene que ver con los intereses que se juegan alrededor de diferentes sectores, ¿no es cierto?, empresariales y del Gobierno Nacional. Porque el hecho de haber perdido la representación, los trabajadores, obedece a una demanda antepuesta por un sector de trabajadores que estaban ligados al gobierno anterior y que decían que ellos no habían sido convocados para elegir el delegado. Cuando la Ley de Seguridad Social hablaba claramente que quienes debían elegir el delegado de los afiliados eran la Unión Nacional de Educadores como organización, un delegado por los trabajadores, un delegado por los servidores públicos, en este caso las CONACEP, un delegado por los jubilados, la Dirección Nacional y un delegado del Seguro Social Campesino. Eran cinco, en ese caso la FEUNAS. Ahora ocurre que por ahí hubo una impugnación, dejaron, dio paso la corte anterior, ¿no es cierto?, y se dejó sin efecto la representación del delegado de los trabajadores. Esto ha sido mucho más preocupante porque ha permitido de que el Estado y empresarios tomen decisiones a espaldas de los verdaderos dueños y vayamos, ¿no es cierto?, tomando este tipo de curso. Vayamos, señor Erazo, a las secuelas de octubre y a lo que viene en los próximos días. Estamos ya sobre el tiempo, lamentablemente. ¿Qué es lo que van a hacer los trabajadores? ¿Hay acciones, de hecho, que están planificando? Sí. ¿Por qué también eso? Porque también el señor Paul Granda, que nos ofrece acabar con la corrupción en la cuestión de la medicina, también debería decirnos qué va a hacer para atraerles a los causantes de la debacle de la seguridad social. Pues el señor Richard Espinosa, su coediario, él es causante, al igual que el señor Correa, también de su gobierno anterior, de la cuestión de lo del 40%, ¿no es cierto? Entonces, si nos deben responder de esto, vamos a exigir responsabilidades para esto, que los culpables de la seguridad social vengan a responderles a los afiliados. Y en ese marco está planteado la movilización del 11 de marzo del Seguro Social Campesino por un tema, porque el 11 de marzo se cumple el Día de la Seguridad Social. Y en ese marco vamos a realizar esta movilización. Y el 20 de marzo vamos a realizar el encuentro de trabajadores, afiliados, asegurados, jubilados y pensionistas de la seguridad social para buscar el camino que permita salir de la crisis que hoy vive la seguridad social. Entonces, en ese marco estamos realizando este tipo de cosas y vamos a las acciones que debemos levantar desde cada uno de los sectores. Bien, muchas gracias por haber escuchado al señor Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. También desde el Frente Unitario de Trabajadores, el señor Oscar Reynoso en la ciudad de Cuenca da cuenta de acciones que este gremio realizará.